Maestro García Maza, ¿cómo le va? Bien, buen día, Jorge. ¿Qué dices? ¿Cómo anda? Nuestro último. Nuestro último, y siempre hay un último. Siempre hay un primero y un último. Usted sabe, es así la vida. Sí, es así. Jorge, antes de nada, agradecerte mucho este periodo que compartimos juntos. Por favor. Muchísimas gracias por convocarme. Bueno, vamos a hablar de Hipólito Yrigoyen rapidito, un paneo sobre su segundo gobierno. Por ahí algún comentario sobre el primero que es necesario. En este gobierno que va del 28 al 30, pero que es antecedido, después de su primer gobierno, por el de Marcelo Torcuato de Alvear. Bueno, Alvear, un poquito, hablamos un ratito, llega a los 54 años a la presidencia, un abogado, un aristócrata, nieto del proceso de nuestra independencia, Carlos María de Alvear. Su vicepresidente, que hablamos este año de él, un hombre muy honesto, muy probo, Elpidio González, también, por supuesto, de la Unión Cívica Radical. Alvear participó de la Revolución del 90, era amigo como Yrigoyen de Alem, también, por supuesto, de Yrigoyen, que era su padrino de armas. Fue embajador en Francia y en la presidencia rompió con Yrigoyen, después vuelve a una amistad intensa con él, aparte comparten presidio, porque Uriburo los pone presos. Desarrolló la industria, contribuyó al desarrollo de la industria petrolera, que fue una constante en los gobiernos radicales de este periodo. Con una situación económica estable, la posguerra, con un estado de bienestar bastante amplio, un aumento de la deuda pública, una atenuación de la reforma universitaria que había propugnado Hipólito Yrigoyen. Ya te digo, sobre el final, después del golpe de Estado, después de esta enemistad, porque cambia a los ministros, él es no personalista, Yrigoyen, hablaban del personalismo de Yrigoyen en esta continuidad del radicalismo, él estaba en contra de esa idea, pero en definitiva no disentían en lo profundo de los lineamientos del radicalismo, así que vuelven a la amistad cuando están en prisión ambos. ¿Por qué en prisión ambos? Porque en el 28 comienza el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, que termina, como sabemos, abruptamente en 1930 con un golpe. Llega al poder después de derrotar a las fuerzas opositoras, tanto a la interna, el antipersonalismo de Alvear, y a los conservadores, que es el gran problema que tiene en su incipiente arranque este periodo no conservador justamente, no del PAN, del Partido Autonomista Nacional que desarrolló a la Argentina, que le hizo crecer muchísimo en su aparato productivo en particular, que desarrolló las fuerzas de la inmigración que había convocado la Constitución Nacional de 1852. Bueno, nosotros vemos que los proyectos que tenía Yrigoyen, quizás el que le cuesta el poder, el que le cuesta el gobierno, es el proceso, el proyecto que jamás consiguió aprobar en el Congreso de la nacionalización del petróleo. El tema del petróleo, que había comenzado con Moscoño y Nipf, es acaso el motivo principal. Con el desarrollo de la marina mercante, algo que vos conocés muy bien, estaban intentando, no sólo tener una marina propia, una independencia, en el transporte del negocio estratégico de la Argentina, que eran la carne y los cereales, sino fletes más apropiados. Así que era, en realidad, desde lo económico, excepto en este tema de las nacionalizaciones y de los ferrocarriles, hay una continuidad entre la generación del 80 y los gobiernos de los radicales. Bueno, por supuesto, sí hay leyes laborales que son diferentes, justamente lo que intenta el radicalismo en estos tres periodos de gobierno, es la integración del inmigrante. Y vamos a ver, por ejemplo, fíjate, en la inmigración, que es uno de los temas que tenemos que ver, entre 1850, que había 1.100.000 habitantes aproximadamente, o sea, la época de la Constitución, caseros, hay más o menos, eran 1.100.000 habitantes, 19 años después, 20 años después, ponele, hay 1.767.000 habitantes. En 1930, 11.8 millones de habitantes. Ya en el 60 tenemos 20 millones. Esta es la clave. Este es el crecimiento demográfico. Claro, y por qué en el 30, bueno, el 28 era lo mismo, ¿no? Claro. Tenemos 11.000. ¿Por qué llega el radicalismo? Un poco llega porque... Bueno, empujado por estas clases populares. Claro, la generación del 80 se abre, con Sáenz Peña, con Quintana, pero se abren por esto. Claro. Entonces, comienzan estos procesos de democratización, esa oligarquía se aparta, y comienzan estos gobiernos más populares. Bueno, quizás no había espacio para estas oligarquías. No, no había. En términos de... De realidad. De realidad, de gobernabilidad, me refiero. Exactamente. Por eso hay que verlo en los números, ¿no? Claro, claro. No es casual. Y también porque es muy interesante... Aparte, una figura así elegida dos veces como presidente de la nación, ¿no? Exacto. Sí, sí, dos veces y matando. Ahora, muy interesante considerar que tanto Alem como Yrigoyen, si bien tenían una posición diversa de esta oligarquía a la que nos referimos, oligarquía no es despectivo, es una caracterización política de un gobierno centralizado por una élite, eran sarmientistas. ¿Por qué eran sarmientistas? Porque el proyecto de Sarmiento, con sus más y sus menos, con esa eliminación del gaucho y del indio, sin embargo esto, cuando propone la inmigración y alienta la inmigración en respuesta a los cánones de la constitución y a su propio ideario, era inclusivo, inclusivo a través de la educación, y al ciudadano lo consideraba, lo imaginaba un igual. Pero luego aparece Roca, Mitre mismo, la consecución, mientras sigue esta generación, y creo que ahí hay un problema en este grupo, se desboca la ambición económica y el deseo de concentrar el poder un poco por desarrollar el proyecto y otro poco porque queda en pocas manos esto. Claro. Ahí es donde surgen, yo creo, estas opciones políticas. Bueno, tiene que cerrar la caja de conversión, esto me lo podés explicar vos mejor, pero creo que es una suerte de cepo para evitar la fuga del oro cuando se produce la crisis del 30, las exportaciones se van para abajo y tenemos serios problemas de inestabilidad, va perdiendo su popularidad porque justamente las clases que lo habían votado se ven perjudicadas por la falta de empleo, por la falta de recursos económicos. Sí, la crisis económica del 30. Exactamente. Bueno, tenía un plan muy bueno de ferrocarriles, de caminos, y se ve interrumpido como en otros gobiernos ya de la aristocracia y de la oligarquía a la que nos referimos cuando no tenían recursos. El Senado lo boicoteaba, él tiene que intervenir en varias provincias, no le aprueban el presupuesto, en el año 29 hubo un atentado anarquista contra él, estaba conviviendo con esta sociedad que tenía mezclados los conservadores, los anarquistas, los radicales, que eran los moderados representantes de alguna manera de la clase media, aunque la izquierda discute eso. La izquierda dice que crean un tapón entre la clase baja y la clase alta y aminoran el impacto de esta lucha. Bueno, el golpe que impide que YPF prosiga como estaba haciéndolo, que se nacionalice el recurso petrolero, pero no obstante, Yrigoyen consigue implementar la jornada laboral de 8 horas, que ahora lo vemos así, lo que significaba era terminar un poco, ponerle un coto a la explotación, porque en realidad llamarlo como vos quieras, ponerle el término que quieras, no un término que sea empleado normalmente como propaganda, pero lo cierto es que la masa inmigratoria recibió una remuneración muy baja, tenía muy malas condiciones de vida y trabajaba a destajo. Esto se ve en distintas actividades, yo hace poco le puse el foco a los que trabajaban en las cámaras conservadoras de carne y morían a los 40 años, por ejemplo. Entonces, bueno, esto viene a normalizar, era de todos modos una corriente que existía en el mundo. Y bueno, en las legislativas del año 30 hay tiroteos, hay disturbios, hay dos legisladores muertos, muertos que se le cargan a Yrigoyen porque eran opositores de ellos, y se viene el golpe del 30, que representa a este grupo conservador, a esta elite conservadora, como quieras llamarlo. Bueno, ahí hay un quiebre, ¿no? Ahí hay un antes y un después, ¿no? Del 30. Y sí, porque arrancan los gobiernos, primero a la oligarquía, o la generación del 80, como lo quieras llamar, luego los gobiernos populares, tres gobiernos populares, y después la ruptura institucional que se produce, no con el fraude en este momento, después hay un fraude, dos años después, sino con los golpes militares. Claro, por eso te digo, porque hasta ahora lo que habíamos tenido es que Yrigoyen había sido una figura relevante, elegido, digamos, democráticamente, y además fue el primer mandatario que se votó bajo la ley Sáenz Peña. Claro, claro, lo hablábamos, la ley Sáenz Peña, que era la apertura... Que lo mencionaste la semana pasada. Sí, los últimos dos gobiernos de esta oligarquía, que eran Sáenz Peña-Quintana, y claro, con esta apertura eran los modernistas de esta generación, opuestos a Mitre y a Roca, justamente, por cuestiones personales que hablamos muy bien de ellos también. Porque hasta esta instancia vos podías haber tenido crisis institucionales, pero siempre se corrigieron dentro de la Constitución. Sí, con fraude, pero con una apariencia... Dentro de la Constitución. ...institucional. De acá en adelante, con los golpes militares... Rompen la institucionalidad. Rompen la institucionalidad. Y además hay otra característica que no es desdorosa, yo no lo digo... O sea, es que nunca ni hemos elogiado ni descalificado a nadie, porque sí, son análisis. Sí. Pero lo cierto es que si podemos criticar a la oligarquía sobre el final a partir de Roca, Suponte, por la concentración del poder, las ganancias exageradas y la distribución inequitativa, también debemos decir que todos tuvieron una preparación intelectual muy importante. Esto se rompe. Uriburu no era eso, ni los que vinieron después del bando militar. Claro. La verdad es esa. Tenían su preparación como militares, pero no eran hombres formados como estadistas. Claro, 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 claro. En absoluto. Si querés lo podemos discutir con Perón, más allá de la línea de él, pero tenía una formación intelectual interesante, diversa. Pero estos militares no. Estos no. Claro. Bueno, golpe del 30, entonces, la destrucción de la casa de Brasil de Irigoyen, porque era poco popular. Hasta 1932 gobierna Uriburu, podríamos dedicarle un párrafo, dejémoslo así, porque no hay mucho tiempo. El grupo muere enseguida, muere en el 32, Uriburu, y en el 33, Irigoyen. En Uriburu, sin pena ni gloria, en Francia, que es donde se va a morir, y por el contrario, Irigoyen, tres años después de haberle roto la casa de la calle Brasil, lo buscan en la otra, cuando está muerto, y 200.000 personas lo llevan hasta el cementerio, caminando, lo sacan del carruaje, lo llevan a brazos, al féretro de Irigoyen, en un reconocimiento a esta UCR que estaba... O sea que el entierro de Irigoyen fue importante. Fue muy importante, con gran reconocimiento al líder, de cuya personalidad mucho no hablábamos, un hombre silencioso. Un hombre muy personalista, ¿no?, en el manejo del poder. Sí, muy silencioso. Vos decís que en esa época, por ejemplo, yo buscaba audios, siempre busqué audios, y los hay de Uriburu, que era coetáneo, pero de él no, casi no daba discurso, jamás quiso que lo grabaran, no quería que lo fotografiaran, porque era krausista, hay que estudiar bastante la filosofía. Sí, y algunas pocas fotos. Y hay que estudiar un poco la filosofía de Kraus, que es muy interesante, que proponaba la austeridad, entre otras muchas cosas, es más complejo, y que de algún modo impregna la doctrina de la unión cívica radical en el inicio, de la cual todavía son tributarios en este sentido de la propensión a cierta austeridad y, por supuesto, a una honestidad. Ese es el propósito. Bueno, es la fuente conocida como irigoyenismo, ¿no es cierto?, que todavía es corriente histórica dentro del partido. Y sí, todos de alguna manera tienen eso. Tienen esa raíz, claro. Conocen esa identidad. Seguro. Bueno, conclusiones generales, vamos por las del periodo, las hacemos juntos, 1853-1930. O sea, te tomaste así. No es homogéneo, pero sí, pero podemos ver algunas cosas. Una cápsula de historia, tomemos así. Y en ocho puntos, imagínate, hay muchos nuevos, pero bueno, ponele. Consolidación de la integración territorial a partir de lo que se llama conquista o campaña del desierto, con el juicio histórico que se puede hacer sobre ello desde ya, pero se arma, yo te decía, la máquina productiva, ¿no? Con esa integración territorial tenés agro y ganadería poderosos. Seguro. Olvete de la minería y el petróleo que todavía no estaban en conocimiento cuando arranca este proceso. Se consolida la institucionalidad, aunque en el medio está el fraude, pero se va llegando hasta la ley Sáenz Peña, donde se acaba con el fraude. Después, lamentablemente, se caen los golpes de Estado. Pero el proceso era ese. Un largo proceso que se alcanza en las elecciones libres de 1916, cuando llega Yrigoyen, justamente. Asciende el gobierno popular en ese momento, el de la UCR, termina esa oligarquía, como explicábamos recién ese proceso. Los inmigrantes y sus hijos participan de la elección de autoridades ya en el 16, se van incorporando, porque era el proyecto sarmientista, ¿no? El proyecto de sarmiento de incorporar al extranjero. Y los gobiernos populares tienen una disidencia muy grande con el tema de la nacionalización del petróleo, en la que colisionan de frente contra los conservadores que acá se manifiestan, no a través del fraude, aunque el gobierno de Justo llega a través del fraude y con la exclusión de la UCR, con la proscripción, como después era proscripto el panorismo acá, fue proscripta la UCR y estaba en Alvear, que era un hombre de paz, Yrigoyen, en Martín García y en San Julián, con el río González, pobrecito, ¿no? Bueno, yo diría que hay una primera reacción conservadora, una segunda, va a darse con Perón más adelante. ¿Martín García en ese momento ya era cárcel o los confinaban ahí? No, había, vos has ido seguramente, había unos espacios donde estaban libres dentro de la isla. Estaban libres. Sí, de todas maneras era un lugar insalubre, ¿viste? Sí, 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 aparte aislado, no había nada. Sí, y vivir ahí es muy humo, muy desagradable, vos has ido seguramente, todos hemos en algún momento pasado por la isla y estamos, no es la isla de los estados. No, 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 lejos, se puede vivir, obvio, está acá, kilómetros. Sí, la isla de los estados fue previa al penal de Tierra del Fuego, que era de esta época también. Martín García que estará de acá de la costa de Buenos Aires, 20 kilómetros. Claro, 20 kilómetros. Qué buena cosa, sí, sí, sí. Son unas horas de, tardás con la lancha un poquito, pero es cerca. Es más, hasta se puede ir con kayak, yo lo intenté, pero bueno. Bueno, en moto no fuiste, en moto todavía no fuiste. Volví y me asusté. No, no, las suelas son enormes. Sí, eso no. Bueno, penal de Tierra del Fuego, penal de la isla de los estados, infernal, ¿no? Sí. Así que bueno, de esta época tenemos la conformación del aparato productivo, la institucionalidad, el desemboque tras 11 millones de habitantes, pasamos de un millón y pico, un millón 3.8, y se produce el golpe, porque claro, la jerarquía esta no se resistía a este tipo de gobierno, que termina siendo edificaz también porque lo boicotean, porque Irigoyen lo boicotearon y no querían lanzar determinadas cosas. Aparte estaba la influencia sin duda británica y ya la influencia estadounidense en el tema del petróleo, está clarita la influencia del Standard Oil en el golpe del 30. Una nueva etapa. Está Standard Oil que después se hace un arreglo con Perón, ¿no? Sí, también. Tiempo después. Bueno, ya empieza, es que se va adaptando. 15 años después. Se va adaptando, ¿no? Todo, Frondiz y también. Claro. Tiene una, vos recordás que Petróleo y Política, él tenía, no quería la participación extranjera, pero llega el gobierno y tiene una flexibilidad e inteligencia de hacer los contratos petroleros porque verifica que la realidad es otra y había que hacerlo de esta manera y el país vuelve a crecer muchísimo. Bueno, Jorge. Y de Irigoyen en términos de, tengo una preguntita, Irigoyen en términos de, no solo formación político, sino modo de gestión y comportamiento ético. Bueno. ¿Qué se puede decir? No, yo tengo, todo lo que he leído hay muchísimas cuestiones. Lo han cuestionado hasta por cuestiones éticas. Por eso te digo. Pero en verdad no, yo estoy convencido que el incremento del patrimonio de él, porque fue un hacendado importante en un momento, tuvo que ver con créditos que tomó, con la evolución de, en principio fue arrendatario, era un hombre austerísimo, muy austero. En realidad, ¿qué sentido tenía la vida que él llevaba tan austera con un enriquecimiento innecesario? Él puso dinero para las revoluciones, que recordamos que no era como la revolución del 30, era la revolución contra la libarquía que no daba elecciones, ese era el problema. Entonces, como no daba elecciones, como había fraude, no justifico, pero explico, se producían estas revoluciones. Puso muchísimo dinero en organizar estas cosas, sus sueldos los donó permanentemente y no era símbolo, no estaban los canales de televisión. ¿Y no era un tipo rico? No, bueno, tenía un buen pasar porque tenía... Está bien, pero hubo presidentes mucho más ricos. Sí, y además con hábitos diferentes. Claro. Rimbombantes, no conoció Europa, él no viajó nunca. Por eso, te pones. No, era un hombre austero y le donaba a los estudiantes, donaba su sueldo, donó su sueldo de presidente, pero no era una formalidad, es decir, ¿cómo lo puedo decir sin herir susceptibilidades? Entonces, no llevaba la plata ilegalmente por un lado y donaba su sueldo por el otro. Por eso te digo, por eso te digo. Y su vida cuando se... Porque cuando uno estudia la unión cívica radical, los grandes nombres del radicalismo, viene obviamente cuando se habla, se habla de, digamos, de Leandro Lem, se habla de Moisés Levenson, se habla de Hipólito Yrigoyen, se habla de otro grande que tuvimos, que pasó como presidente sin pena ni gloria, pero que fue un ejemplo en términos de ética y demás, que obviamente fue el presidente Ilia. Y después de ahí caemos en Ricardo Balvin y caemos en Raúl Alfonsín, digamos, en términos de lo que son los grandes nombres de la economía, de la política del radicalismo, una unión cívica radical, y Frondizi como un presidente radical, pero radical quebrado, digamos, ¿no? O sea, fue medio radical, votado por el peronismo, circunstancias raras. Yo analizando lo que es el radicalismo puro, Yrigoyen sin duda, que es cuestionado, por lo que te digo en términos de su estilo de gobierno y su forma, bueno, yo creo que hay que evaluarlo no solo porque fue el presidente que fue sacado del poder con la ruptura de la institucionalidad por parte de Uriburu en un golpe, me parece que siniestro, como tantos golpes de Estado en la Argentina, sino que también sacaron a alguien que, como vuelvo a repetir, era la primera vez que se votaba un presidente bajo una ley de sufragio universal, ¿no? Y la posibilidad de integrar a esa gran masa inmigratoria al resto de la sociedad y armar una nación. Creo que los conservadores se equivocaron, que los dejó llevar la ambición, hicieron un gran daño al futuro de la Argentina en ese momento, esos conservadores. Bueno, muchas gracias, Oscar, por haber estado todo este tiempo acá y haber compartido.